hola amigos hoy empezamos megaman 10 Capcom e IntiCrate presentan megaman 2,3,4,5,6,7,8,9 y megaman 10 2010 me dijeron no se me vaya y vine Rold diciendo esta es mi casa y gracias a Rold ¿te ves bien Rold? ¿estas bien? no lo creo, tengo una fiebre y se me vaya oh no Rold piso que ha caído con vergüenza creo que Rold cayó con la roba esa ese virus como puedo decir suele afecta a los robots necesitas ser cuidados 20XX 20XX una nueva enfermedad la roba esa empezó a asparcirse rápidamente alrededor del mundo causando que los robots no funcionen causando que los robots varios manos se encontraron es imposible para completar las tareas sin la ayuda de sin los ayudantes robots sin asistencia de robots ninguno puede encontrar una cura propia de la enfermedad meses después de que un mes siguiendo de la enfermedad la situación empeora los robots infectados se vuelvan mucho violentos y se dispararon con mal humo ¡ayuda! ¡Auxilio! uno de esos robots infectados se enloqueció y me atacó he gastado los últimos días estudiando esta robuenza he gastado los últimos días estudiando esta robuenza pero mi ingenio está dispuesto para encontrar una cura así que construí una máquina que pueda ayudar a descubrir y encontrar una cura porque fue robada por esos robots los robots dementes los robots dementes le lo ruego tenemos que encontrar una máquina para crear medicinas de vuelta supongo que si queremos tener esos robots necesitaremos todo podemos ayudarte déjamela a mi retenderá esos robots y encontraré la máquina de crear medicina del Dr. Willy y podemos curar a Roll y a los otros robots protoman protoman no crees que estás después de hacer esto solo apreciar cualquier ayuda para tomar hagamos esto ¡Oh urgen ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! es mi videoteca ¡A! muy bien amigos ya grabamos espero que les está gustando este video jod amigos no olvides darle pulgar arriba compartirlo su suscripción y si estas suscrip . activa la campanita de notificaciones les habla de Arjenel Negro sus site videos en los hasta entonces amigos y amigas de la región gamer cuídense hasta entonces